¡Vamos! Esta es una vaina sabrosa que nos inventamos para joder el grupo de la pantillita de oscure y bueno, traspasamos límites de la cuadrada de tribuña y ahora hay que cantarla en público ¡Renganido disparado! ¡Bájame la ciruelita! ¡Porque la tiene los locos, a mí no concurea me está lo retomando muro, que si me los tiro, además en los ¡Bájame! ¡Las y vainitas a dos horas! ¡¿Dónde está el juego? ¡¿De color de su...? ¡¿En qué allí? ¡¿Qué?! ¡De color de las manitas? ¡Vá en el gole de la vienta! ¡Eres una recuerda! ¡Vamos! 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 Va, 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 ¿qué quieres ser sin longitud? ¡No me habéis hecho el loco! ¡Vamos a la chido rita! ¡Porque te quiero morar! ¡Vamos a la chido rita! ¡Cuidame que te has peleado! ¡No, no, no! ¡No me habéis hecho el otro rojo! Clico rito, ¿verdad? ¡Venga, venga, venga! ¡Viva con la mía! ¡Vamos a ver con la pipa! ¡Vamos a ver con la pipa! ¡Vamos a ver con la pipa! ¡Que si no la estaba malo! ¡Eso le tiene mi cilero! ¡Mira cómo va la durita! ¡Cántate cuando llegue! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que se ve la tamborita! ¡Eso le tiene mi cilero! ¡Mira cómo va la durita! ¡Cántate cuando llegue! ¡Vámonos, carno! ¡Viene la pachaca! ¡Vámonos, carno! ¡Que se pone la barranca! ¡Vámonos, carno! ¡Viene la pachaca! ¡Vámonos, carno! ¡Con rem testosterone! ¡Vámonos, carno! ¡Vámonos, carno! ¡Vámonos, barba, causa de Maracá! ¡Ven, ven, ven, ven Nhaltow, te sad me quep! ¡E examen el cilero! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso le tiene mi cilero! ¡Vámonos, barba, causa de Maracá! ¡Vaan! ¡Van, ven, 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 ven! ¡Por qué Dios tiene mi cilero! ¡Entira en mi cilero! ¡En la pachaca! ¡Eso le está perdida! ¡Eso le tiene mi cileto! ¡Suscríbete al canal! 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 que aquí estamos añadiendo es que todos somos venezolanos ¡Una luna en Venezuela! ¡Vamos a ver si hay más en España! Mira, veo a la gente por aquí y yo y toda la gente por aquí vamos chichando pero que fue el momento de demostrar que queremos a Venezuela con acción Yo quiero a la gente votándose la mesa, votándose la silla pegando los profines porque a la junta de tres el que tiene la edición de la piel que se porta a mi cáncer a la junta de tres entonces contiene el mundo al mismo que una completa de dos, ¿ok? ¡Ok! ¡Prepiéndeme! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que no venga lo que no le fuera! 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 Es por eso que te digo que me pienso en colaje Es unidad tan bonita 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 Y como es algo que te quiero Con el señor y el señor y el señor Un saludo con cariño Al municipio de Rosario Los Francisco de Miranda A pesar de que son compañeros No sabían que Caramazo Renací de Maradero Con orgullo, orgullo, orgullo Con orgullo, caramazo Todos los cariños Para que la gente Los cariños Los que no se comen Fin ¡Adiós! 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 ¡Adiós!